Incidentes por quema de pastizales. Nos vamos con Pedro Levi directamente a Uriburu y a Bellaneda. Estamos viendo la imagen en directo desde allí. Pedro, adelante. Buen mediodía para vos. Buenas tardes. Ciro Almudena, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía para todos. Efectivamente, son casi 7 hectáreas que están ardiendo en estos momentos. En esta zona están trabajando los bomberos. Todavía no está controlado este incendio. Destaquemos, es quema de pastizales en un terreno privado. Vemos zona que quedan solamente cenizas y otros focos. Mucho, pero mucho humo también aquí a distancia. Decíamos, están trabajando los bomberos en alguna de las hectáreas de estas 7 que destacábamos, que están ardiendo. Sabemos que también estuvieron pidiendo en los últimos minutos refuerzos. ¿Por qué? ¿Cómo se inicia esto? Bueno, hay algunas apreciaciones, algunos comentarios. Aparentemente cortaron el césped. Cortan el césped en un terreno lindero aquí, a este terreno. Y la mejor idea que tuvieron es quemarlo. Bueno, un poco de viento se extendió y ahora esta imagen que estamos observando. Ahí estamos viendo, ¿eh? Todavía está humeante la superficie. Más de 7 hectáreas. Es, a ver, para que se den una idea, una manzana en cualquier barrio tiene una hectárea. Son 7. Ya se va propagando y es la zona de un parque industrial. Algo muy peligroso. Hace un par de meses nada más veíamos que sucedía esto en los primeros kilómetros de la autopista Córdoba. También un terreno muy similar. Comenzaron a quemar pastizales y todo el humo se fue a la autopista. Con ese peligro que conlleva para los conductores. Pero también al barrio que está pegado. No podían ni respirar. Tuvieron que cerrar todas las puertas y ventanas por la cantidad de humo que había. Ni se veía en las calles. Bueno, esto lo estamos viendo. Es Avellaneda y Uriburu. Enseguida regresamos con Pedro.